de la mañana. La entrevista de hoy. Justamente son ya las ocho de la mañana y ahora saludo con mucho gusto a la diputada federal Rocío Reza. ¿Qué tal diputada? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer a la orden, Alejandro, un buen día a todas las personas que nos escuchan en Ciudad Juárez. Igualmente, diputada, bueno, pues está próximo su informe, platíquenos qué es lo que va a compartir con la ciudadanía, que es seguramente a quien va dirigido este informe. Sí, desde luego. Sabe que, bueno, pues es importante para quienes estamos en un cargo público, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, el ir en actos así de cara a la ciudadanía para decir exactamente, pues, nuestro trabajo, nuestra función como legisladores, y yo como diputada federal de Acción Nacional, pues eso es, voy a compartir con los juarenses, el trabajo legislativo, y de cómo repercute esto en la vida de los mexicanos. Sí, desde luego compartir el análisis en el ámbito nacional, pues que no es nada fácil, que sabemos cómo la situación económica ha mermado en el bolsillo de los ciudadanos en Ciudad Juárez, y nosotros en Acción Nacional, pues, hemos de alguna manera estado insistiendo fuertemente ante el gobierno federal para que redireccione el camino en el ámbito económico, la estrategia económica del país, y que nosotros lo atribuimos, pues, a la reforma fiscal que Acción Nacional no avaló, y que fue avalada por el PRI, por el PRD, y en este sentido, pues, nosotros observamos cómo el crecimiento económico el año pasado menor al dos por ciento, el antepasado uno punto cuatro por ciento, un crecimiento, pues, que no da para que los mexicanos puedan tener la posibilidad de tener un empleo bien remunerado, o incluso muchísima gente desempleada. Entonces, son diferentes aspectos que es importante compartir con los ciudadanos, pero sobre todo también de las propuestas, de toda la parte positiva en donde Acción Nacional ha estado, pues, de alguna manera, en un papel muy importante, como fue, fuerza política de este país, ahorita nosotros le apostamos a lo que sea el Sistema Nacional Anticorrupción, y todo esto es importante que le le comento, pues, que lo conozca la la ciudadanía, de que ese los planteamientos que hacemos los diputados del PAN, y desde luego traigo iniciativas que he presentado de manera directa, como la evaluación a los políticos en México, porque definitivamente creo que es la parte fundamental en donde necesitamos que quien esté al frente de un cargo público rinda cuentas a través de indicadores del desempeño para que dé resultados independientemente de colores, independientemente de partidos, concretamente en Ciudad Juárez, sé, pues, toda la problemática que existe, y me duele Ciudad Juárez, en el sentido, pues, de que ha tenido gobiernos que no le han dado respuesta a los juarenses, pues, en la medida de las necesidades de Ciudad Juárez. Entonces, en términos generales, le platico, Alejandro, pero bueno, pues, ahí estaremos en este evento, en el María Bonita, y bueno, pues, una invitación a las personas que gusten acompañarnos, es un evento abierto, y y bueno, pues, ahí estaremos con mucho gusto. Diputada, ¿qué aspectos resaltaría dentro de su trabajo legislativo? ¿Qué es lo que destacaría para compartir con la audiencia? Bueno, mire, por ejemplo, me toca en este momento ser una pieza fundamental para impulsar el sistema nacional anticorrupción al lado del coordinador Ricardo Anaya, y en mi postura dentro de, como legisladora de acción nacional, soy también dentro de la parte interna, una de las coordinadoras que empuja fuertemente los temas que este país requiere, y ese es uno de los temas más importantes que yo traigo en este momento, que no es nada menor, puesto que sabemos que la corrupción le cuesta a este país 1.5 billones de pesos al año, pero también que merma drásticamente a la economía a las familias más pobres. Yo le puedo decir, por ejemplo, hay un estudio donde nos dice que las familias más pobres del país, ahí en Juárez, pues sabemos que es una situación similar, en donde las familias más humildes tienen que destinar la cuarta parte de su ingreso para sobornos, para mordidas, para acceder a los programas sociales, para incluso tener algún servicio básico. Es un asunto la alta corrupción en el país, que merma en todos los aspectos, y bueno, pues esa parte creo que tenemos que atajarla, son de los planteamientos que incluso debió haberse tratado de inicio de esta legislatura. Sí le puedo decir, Alejandro, ha sido una legislatura muy intensa, de mucho trabajo legislativo, de reformas que este país requería desde hace 20, 30 años, como la reforma educativa, la reforma laboral, pero le voy a decir, el sistema nacional anticorrupción va a atajar muchos de los actos de corrupción que en este momento se realizan desde los gobiernos, y que es lo que merma el desarrollo también de las comunidades, de las ciudades, del país. Entonces, ese es muy amplio, a lo mejor en una entrevista, decírselo a usted, a la gente que nos escucha, pero sí, pues va más allá, que va en relación también a las sanciones que hay que aplicar, porque la alta impunidad, es por eso que el ciudadano, la persona que me está escuchando en este momento, pues tiene un gran desaliento de lo que está ocurriendo en el país, porque quien está en un cargo público, Alejandro, sabe perfectamente que puede cometer un acto de corrupción y no le va a pasar absolutamente nada, y el ciudadano lo observa. Entonces, estamos en un asunto de falta de credibilidad, el gobierno mexicano se encuentra de cabeza, le puedo decir, Alejandro, porque más allá de una crisis económica, o incluso una crisis de seguridad en varios puntos del país, pues la crisis de gobernabilidad es lo que más cala, lo que más lastima, porque vulnerar las instituciones es lo que este país, pues no puede permitir. En Acción Nacional apostamos a las instituciones, pero sabemos también que necesitamos fortalecerla, necesitamos de alguna manera, pues, que la parte quienes están en los cargos públicos, le den respuesta a la gente, que rindan cuenta, esa es mi mayor apuesta, Alejandro. Diputada, usted mencionó hace un momento la evaluación a los políticos en México, que hace mucha falta y que también está, pues, trabajando mucho para que, pues, esto se dé, y está muy interesada en que no haya corrupción dentro de la política. Usted habla en términos generales, porque dentro del Partido Acción Nacional, pues, uno de los más señalados es Luis Alberto Villarreal, por los famosos moches, en ese sentido, pues, sería pareja su propuesta. Yo le estoy comentando que estamos apostados en Acción Nacional como fuerza política, que independientemente de colores, independientemente yo le puedo decir que este planteamiento es para que le sirva a los ciudadanos, que le sirva al país, independientemente de quien esté al frente del cargo público del partido que lo representa o del partido que lo postuló. Sí, definitivamente, estamos en un momento en donde, ¿qué es lo que necesitamos? Para mí, bueno, pues, son dos cosas importantes. Una mejor clase política que rinda cuentas, que una sociedad más actual, que señale, que cuestione el actor de sus gobiernos, porque si no, Alejandro, las cosas no van a cambiar. Necesitamos que la sociedad señale, que participe de manera propositiva, Alejandro. Tampoco nos vamos a ir al extremo, porque, bueno, pues, de nada le sirve tampoco a los ciudadanos el paralizar el país, el estar, pues, en una serie de cuestiones que no abonan al crecimiento, que no abonan, pues, a que haya mejores oportunidades para todos. Necesitamos ir a ese replanteamiento institucional, a ese replanteamiento también de la participación ciudadana, de la responsabilidad que existe como también de parte del propio ciudadano, y, bueno, sin perder de vista, que la parte primordial en esto es de la parte quien gobierna, porque es ahí donde debe haber una mayor responsabilidad. Pero sí reconocen esto, ¿no?, que dentro del mismo partido, pues, también hay algunos integrantes que deberían de pasar por esta evaluación, y que posiblemente muchos de ellos no la pasarían. Es para todos, por igual, yo le voy a decir, la corrupción es un asunto, es de cuestión humana, no es característica de un partido político. Sin embargo, sí le voy a decir, pues, que en los asuntos que se reflejan a nivel nacional, de la alta corrupción que hay, incluso a nivel local, y, bueno, pues, ahí lo vive la gente en Ciudad Juárez, sus gobiernos locales, cómo están inmersos, y sabe perfectamente de qué partido es. Entonces, no me estoy refiriendo a partido político específico. Sin embargo, sí le puedo decir que en Chihuahua, pues, tenemos un gobernador que no pudiera pasar, pero en lo absoluto, ninguno de los indicadores del desempeño como funcionario público, porque ha trastocado absolutamente todo. Y le voy a decir otra cosa, Alejandro. Sí. Cuando el ciudadano le brinda su confianza a quien gobierna, pues, lo hace para que haga un manejo honesto de los recursos, de los recursos que son públicos, no son de quien está en el cargo público. Entonces, esa es la parte en donde se ha cuestionado severamente incluso al gobernador de Chihuahua, César Duarte. Entonces, sí, yo le puedo decir, y le puedo aceptar también algunos errores dentro de gobiernos de acción nacional, pero en este caso el sistema nacional anticorrupción no va por partido político alguno, porque si no incluso ni siquiera saldría dentro de la Cámara. Y el otro día que me decían, alguien me preguntaba, un reportero, ¿y usted cree que el PRI lo avale? Y yo le decía, mire, yo creo que no es que quieran, es por necesidad, porque este país le urge, y creo que la ciudadanía en diferentes puntos del país, Alejandro, pues se está despertando y eso es importante, porque entonces el gobierno tiene que actuar en consecuente, sino bueno, pues entonces esa ingobernabilidad de la que le hablo, pues entonces no va a haber manera de hacer algo positivo. Oiga, diputada, y realmente sí se tiene esa intención, porque pues incluso el mismo presidente de la república propuso este sistema anticorrupción en el país, ustedes también están proponiendo su propio sistema anticorrupción, pero si nos ponemos a ver, pues de todos los partidos hay alguien que ha cometido algún acto, alguna irregularidad o algún acto que pudiera caer en corrupción, en este rango de corrupción, por eso le digo, si existe realmente esa intención de implementarlo y que independientemente de quién sea y de qué color sea, pues se aplique como debe ser. Desde luego, nada más que déjeme decirle una cosa. El planteamiento que trae el PRI, que trae el propio presidente de la república, nosotros no vamos a ir en un acto simulado que no le vaya a servir al país, porque el planteamiento que traen en relación a una comisión anticorrupción no tiene que ver con el modelo de un sistema nacional anticorrupción que está presentando Acción Nacional y que no lo hace propiamente el PAN o Acción Nacional como fuerza política del país, sino que va acompañado de varias instituciones, agrupaciones, organizaciones de la sociedad civil con reconocimiento internacional, como por ejemplo Transparencia Mexicana, como México Evalúa. Son gente seria, Alejandro, que se han dedicado al tema de la transparencia en la última década o en las últimas décadas a nivel internacional y que ambas partes, esta fuerza política que es Acción Nacional junto con ellos, hemos trabajado en un modelo que verdaderamente les sirva al país. Eso es lo que le hemos planteado al propio presidente de la república. Ahí está en la mesa de las negociaciones. Nosotros no vamos a ceder porque lo otro, lo que plantea el PRI, es un acto simulado y nosotros no vamos a ir con ese planteamiento. Entonces, sí creo que en este momento, digo, requerimos el respaldo de la sociedad y no es para Acción Nacional. Es el respaldo de la sociedad para que vayamos verdaderamente a tajar actos de corrupción desde los diferentes órdenes del gobierno, independientemente de colores. Alejandro. Perfectamente, diputada. Pues le agradezco que nos haya tomado la llamada. Al contrario, estoy a sus órdenes. Muy buenos días.